Hola, soy Daniel Raventós, vuestro monitor de inglés nivel intermedio en el Centro Cultural Hortaleza del distrito de Hortaleza. En el último vídeo estuvimos trabajando con los diferentes modos de expresar futuro en inglés. ¿De acuerdo? Estuvimos viendo los modos a través del presente continuo, presente continuo tal cual con valor futuro, el going to y luego estuvimos viendo la fórmula que se utiliza con will. ¿De acuerdo? A modo de recordatorio de este último, habíamos dicho que a diferencia de los dos primeros que marcan una certeza o una seguridad bastante importante respecto a un plan futuro, will expresa poca certeza, es casi como un pronóstico, una predicción, una intencionalidad, pero que no está totalmente asegurada o también puede significar una decisión espontánea que no estaba planeada y que uno la acomete en el mismo momento. Suena la puerta y tú dices voy, ¿no? Pues ese voy en inglés es I will open, yo abriré, ¿no? Yo abriré, abriré la puerta. Y bueno, pues hoy tocaría si estuviéramos en circunstancias normales, uno pues tocaría poner en práctica todo esto a través de vosotros mismos en el aula haciendo conversación o aprobando hacer frases, pero esa opción ahora mismo pues no la tenemos. Entonces hoy en modo improvisación total voy a recurrir a mi técnica para trabajar con el concepto de will en el futuro que algunos pues ya conocéis que es el de fortune teller, el contador de la buena fortuna, ¿no? El adivino. So today I'm doing a role play as a fortune teller or as a seer, como un vidente, como a pythonize, como un pitonizo to doing this role play to use the future with will, ¿de acuerdo? Will. Fórmula, sujeto, will, el verbo que modifica will para convertirlo en futuro y el resto. Sencillo. Sencillo. So now I'm taking cards, cards as I'm a fortune teller and I'll play the role of a seer. So from now I'm not your teacher Danny. I am, but I'm not. I'm doing another role, ¿ok? I'll choose another name or something. I don't know. I'm improvising completely as you know. So from now I'm a fortune teller. Hello, welcome to my space, to my sacred space. I think that you are here because you want to know your future. Okay. So what do you know, what do you want to know? Oh, so you have some different questions. Okay. Let's start for the first of them. Mm-hmm. So you want to know about your love situation in the future. Okay. So I will read my cards to know your future about love. So I'm choosing three of these cards to read your situation. The first of them is the cloud card. The cloud card. It means that you will have so many confusing thoughts in your brain. And you will not know if you are feeling this or that. But let's see what will happen then. Oh. This is the nameless card or the love card. Because it's a strong feeling that it has no name. Love or nameless card. So this is a very good card if we are reading about your love in the future. So it means that you will find the true love in the future. So you will be really happy. And you will spend your life with the person that you really want. And the last card about your love in the future is the float card. So it means that you will be like floating in your love. And very well. You will be really, really nice. Okay. Great. So my, um, uh, congratulate, um, I congratulate you because, um, you will be really, really happy with love in the future. Okay. So you have another question now. Mm-hmm. About, okay, about money. So let's read about, uh, money. I'm choosing another three cards to talk about your future, about the economics things. So, okay. We have, first of all, the sleep card. Okay. This means that, at first, you will be not, uh, really aware or really, uh, awake about, uh, your money situation. Maybe you have been, uh, not really, uh, active lately. Um, and, uh, you are like sleep. So, uh, probably your money is not very, uh, it's not very good right now or in the, uh, uh, near future. But, uh, let's see what will happen then. So, we have the little card. So, at first, you will have little money. But, uh, bit by bit, you will, uh, uh, um, grow your economic situation. And, uh, the last one is the bubble card. The bubble card. Um, uh, it means that, finally, you will clean your bad situation. And, uh, with some, uh, hope. Um, uh, if you are persistent, you will, uh, uh, you will get, uh, uh, maybe not a prosperity situation. But, uh, you will survive. You will survive. You will survive. So, this is the, um, my, my cards reading for you today. Ok. Chuchu. Corto el roleplay, ¿de acuerdo? Porque se me acaba el tiempo. Eh, si no, los videos pesan demasiado. Y, eh, bueno, habéis visto cómo he usado, eh, todo el tiempo el will, will, will. Porque esto es una predicción. Es decir, no te puedo dar, eh, datos concretos, seguros, de que te va a pasar esto el día tal, bla, 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 bla. Se utiliza el will con las predicciones. No hace falta que sea con un adivino. Puede ser en otros ámbitos. Y lo vimos también, lo dijimos, que también valía para el pronóstico del tiempo meteorológico. O para otras muchísimas cosas. Pero bueno, esto es un modo divertido de ponerlo en práctica. Y, eh, de recordar que el will, esto es una manera de fijar que el will efectivamente no nos habla de certezas. ¿De acuerdo? Y qué mejor manera que esta para que no se nos olvide. Así que, eh, bueno, pues estos días practicad en casa con vuestras familias. Haced este roleplay que los que habéis estado conmigo el año pasado sé que echamos un rato divertido. Y que, eh, se os dio muy bien meteros en el papel. Practicad con vuestras familias los que tengáis la fortuna de estar con gente alrededor. Y echad este rato de práctica en inglés. Nos vemos en el próximo vídeo. Eh, nos piden que para que sepamos que los estáis viendo en los vídeos. Nos deis like en el botoncito de la mano con el puño. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!